Yo soy analista técnico del ENAR y vengo a ver a los chiquitos de alto nivel de competitividad que van a representar a la Argentina en los Juegos del 2018. Y bueno, aquí en el Club Sarmiento tenemos dos, Daniela Rodríguez y Gómez Franco Chico, que son de lo mejor que tiene la Argentina y bueno, venimos a supervisar que todo funcione bien, que tengan lo que necesitan, porque la Argentina confía en ellos. La Argentina depende del interior del país, o sea, los talentos deportivos están hace años saliendo básicamente de lugares rurales y en las capitales de las provincias. En ese contexto, después de un movimiento fenomenal de detección de talentos, en el cual se testearon a 355.000 chicos y quedaron 3.000, bueno, aquí en Sarmiento hay dos de esos 3.000, en el Chaco hay 7.000 y bueno, es para nosotros un orgullo venir hasta aquí y ver el desarrollo y el crecimiento de estos chiquitos que nacieron para llegar al nivel mundial. Fue una agradable sorpresa, el semejante resultado deportivo, especialmente en una provincia que no tenía levantamiento de pesas hasta hace poco y los resultados sensacionales ahora se equiparan con los del boxeo y con otras disciplinas deportivas. Así que bueno, si el chaqueño toma conciencia del nivel que está alcanzando y sigue dándole para adelante, dentro de muy poco se sorprenderán porque van a tener talentos de nivel mundial y toda la provincia va a estar orgullosa de sus hijos. El objetivo fue básicamente darle la oportunidad a la Argentina de demostrar que puede generar un equipo de chicos y de entrenadores capaces de competir en el más alto nivel internacional y hacerlo en 28 disciplinas. Ya la Argentina es poderosa en deportes de conjunto, poderosa en deportes como el tenis. Bueno, la movida la queremos hacer extensiva, 28 disciplinas y que cada lugar de la Argentina se sienta capaz de crear un campeón. Así que en eso estamos y eso nos proponemos, que los Juegos Olímpicos del 2018 sean una excusa para que todo el país se movilice en la creación de grandes deportistas.